882 personas fueron testigos de cómo en el estadio cap de Talcahuano, la Udeconce se impuso en los últimos segundos del encuentro a Rangers de Talca. A los 93 minutos, Fernando Manríquez se convirtió en el héroe del partido al sacar un potente tiro de distancia que se coló en el ángulo y dejó sin posibilidades al portero Nicolás Pérez, el 2-1 y el triunfo para los del Campanil. Gracias a Dios pudimos dar la vuelta, creo que fue un golazo, un mérito al juego. Nosotros siempre quisimos jugar, creo que poco más que yo. Un triunfo que dejó a los universitarios con 12 puntos en este torneo de apertura. Creo que estos puntos nos sirven mucho y ahora nada, tranquilo, ya pensar en otro partido e ir paso a paso. Y creo que va a ser todo parejo así, pero bueno, es bueno sacar puntos porque uno se va ilusionando y el equipo trabaja más tranquilo. Un partido que comenzaron ganando los Aure Azules a los 50 minutos con el gol de Sixto Peralta. A los 86, Mauricio Gómez dejaba en silencio a los hinchas del Campanil con el empate a uno. Los piducanos ya pensaban en el punto que se llevarían al Maule, sin embargo Manríquez dijo otra cosa y dejó las tres unidades en casa. De ahí que las caras de resignación fueran la tónica en Rangers. No sé, la verdad que no sé ya qué decir. Estábamos haciendo un partido bien correcto, inteligente y no hacen ese golazo ya, no faltando nada. Con esta derrota Rangers de Talca quedó con 7 puntos, mientras la próxima fecha el Aude Conce se trasladará al Estadio El Morro para recibir a Audax Italiano.